Muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, siempre libre. Esta Nicaragua que el día de hoy, viernes 8 de junio, se une en el amor a Cristo Jesús alrededor de la tradición del Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos, por lo menos yo recuerdo que en mi infancia, en la sala de todas las casas donde nosotros vivíamos, estaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Jesucristo mostrándonos su corazón lleno de amor e invitándonos a imitarle en el amor, en el amor al prójimo y sobre todo en la capacidad de que nuestros corazones se unan y vibran y vibren en ese amor cristiano que a todos nos identifica, que a todos nos sabe reunir. Sobre todo en un país cristiano, de devoción cristiana. Hoy en Camuapa y en Mazatepe, hoy y mañana, este fin de semana, van a estar honrando distintas tradiciones. Incluso la preparación de los corazones de Jesús que se da este fin de semana en el departamento de Huaco, el rosario de siete palabras y también en Mazatepec, perdón, eso es en Mazatepec, que es la continuidad de la tradición del Señor de la Santísima Trinidad. Y en Huaco estamos hablando de la procesión de los corazones de Jesús en Camuapa, esto es el domingo 10. Pero realmente todos estamos, todos estamos en esta Nicaragua que ha sido de bendición, que seguirá siendo de bendición, en nombre de Jesús lo proclamamos, lo decimos, unidos en el amor cristiano, en amor cristiano. Y hoy que se celebra la tradición del sagrado corazón de Jesús, estamos más que nunca pidiéndole que ese amor divino, ese amor que nos llena de fortaleza espiritual se manifieste y reine en nuestra Nicaragua. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria y en nuestro cielo, es de María la Nación, así cantábamos cuando éramos niños, reine Jesús por siempre y reine su corazón. Ayer jueves, jueves 7, se realizó la reunión entre la Conferencia Episcopal de Nicaragua, presidida por su eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes y el presidente, equipo de trabajo, estuvimos presentes acompañando al presidente. Bueno, importante encuentro que nos marca, que nos marque el horizonte de diálogo en nuestro país, horizonte de diálogo. Así que agradecemos en primer lugar a Dios por ese encuentro, luego a los señores obispos que se tomaron el tiempo para prepararlo y para estar allí. Y estoy segura que a todos los asistentes nos unió el amor a nuestro país, y luego, por supuesto, la fe y la esperanza en Cristo Jesús, en la víspera del Sagrado Corazón, la fe y la esperanza en que Jesús, que es amor, reine por siempre, que reine su corazón y que nuestra patria recupere los rumbos de cariño, encuentro, perdón, reconciliación y, sobre todo, bien común. Compañeros, compañeras, ayer hubo un sismo, nada más en nuestro territorio, esto es por arriba, 2.7, y fue por la noche, también ahí continúan las lluvias, las tropicales, y la número 2 se localiza sobre el Caribe y en el transcurso del día se desplazará, dice Ineter, hacia el resto del país, un pronóstico de lluvias ligeras y fuertes. Ah, fuertes. El doctor Guillermo González nos actualiza sobre la situación en Guatemala, imagínense, 109 hermanos y hermanas guatemaltecos fallecidos, 197 personas desaparecidas, 58 heridas, esto como consecuencia de la erupción del volcán de fuego. Bueno, hemos estado a través del doctor González en comunicación y, por supuesto, en solidaridad fraternal, desde Nicaragua hasta y hacia el gobierno y las familias de Guatemala. También aquí en nuestro país se ha detectado un incremento en el nivel de los afluentes del río escondido, 4 metros por encima del nivel normal, llegó hoy por la mañana y están alertas los comupred, ya que se esperan más lluvias al entrar por la tarde la onda tropical número 2. Estamos en atención a ese fenómeno. Luego, compañeros, compañeras, también tenemos actividades del Ministerio de Economía Familiar, reuniones, capacitaciones en el parque de ferias, recordemos que está una presentación de toda la herbolaria y la medicina tradicional, terapias tradicionales también de nuestra Nicaragua, esto aquí. En Managua también hay otros eventos en distintos municipios del país, talleres y pequeños negocios que van a estar presentando sus productos en más de 40 espacios y también tenemos aquí por la Plaza de la Revolución eventos en el Tiangue Monimbú de Managua con distintos aspectos de nuestra tradición gastronómica y dulces también corresponden a nuestra cultura gastronómica popular. En microcréditos para pequeños negocios en el campo se acompaña a más de 200 protagonistas en la mejoría de sus negocios y luego el Intur celebra actividades en el Jicaral, de León, en Ríos, en distintos lugares. Fiestas patronales en honor a San Antonio de Pascua, domingo 10, esto es en la Reynada, Malpaisillo. San Antonio se celebra el 13 de junio. Un abrazo a todas las familias de Malpaisillo. El Ministerio de Salud realiza jornadas quirúrgicas, jornadas de ultrasonidos renales, abdominales y pélvicos, exámenes de la vista, esto es en distintos municipios del país y celebración de la Semana del Niño con niños ingresados en Hospital Regional, Hospital Escuela Ernesto Sequeira, municipio de Bluefield. También serán operados niños con padecimientos de hernia y vesícula en la mascota. Jornadas especiales para detectar cáncer cervicuterina, estudios de colposcopía para mujeres en Ciudad Sandino y acto de reconocimiento a parteras en el realejo Chinandega. Campaña de vacunación, gracias a Dios, avanza en medio de los desafíos. Hemos aplicado ya casi 250 mil, no, van a aplicarse casi 250 mil dosis y en una semana estamos ya en casi 20 mil. Tenemos brigadas médicas en distintos lugares del país, son dos provenientes de Estados Unidos, en León y en Managua. Tenemos 91.8% de los centros educativos públicos abiertos funcionando y 90% de los privados y subvencionados. Teleencuentro del curso de lenguaje de señas nicaragüenses del Ministerio de Educación y tenemos también obras de rehabilitación concluidas en los centros educativos en Manuel Mongalo de Masaya y de Santa Teresa Carazos Nevilmatos. Marena celebra encuentros en Managua con dueños de pequeños negocios que reproducen especies de animales exóticos como ranas, arañas, pichetes y otras especies de fauna silvestre. Y desde Enatrel estamos inaugurando el proyecto de electrificación para 276 hermanos y hermanas en Comunidad La Bonanza de San Juan de Río Coco en Madrid. Y mañana, eso fue ayer, hoy, hoy discúlpenme, en el mismo lugar 589, este es en el municipio de La Concha, municipio de San Juan de Río Coco, Comunidad La Concha, 589 habitantes, casi 4 millones de córdobas de inversión. No hay puntos de calor, reporte en Marena en el país. Y, bueno, estas son las informaciones de este mediodía. Estamos seguros que este fin de semana será de mucha oración, vigilias, ayunos. Hemos salido de muchas convocatorias a pedir a Dios, a pedir a Dios convocatorias para clamar por la paz en Nicaragua. Muchas convocatorias en todo el país, en los barrios, en las comunidades. Tenemos pastores visitantes que también han convocado a un clamor por la paz en Nicaragua, que se va a realizar el domingo en la Plaza de la Revolución, en fin. Hay cantidad de actividad y queremos agradecer a todas las iglesias, las iglesias católicas que han promovido también misas y actividades de oración, pidiéndole a Dios por la reconciliación y la paz, por el diálogo en nuestro país, a las iglesias cristianas, evangélicas, que en todas las comunidades y comarcas también convocan a la feligresía a orar por la paz en Nicaragua. La oración eficaz, herramienta de los cristianos para que se produzcan más y más milagros. El primer milagro que pedimos todos es la paz, la concordia, la capacidad de vivir en cariño, de esterrar el odio, que nuestro corazón no albergue odio hacia nadie. Ese es el primer milagro, no llenarnos de resentimiento, de rencor, de odio, todo lo contrario, todo lo contrario, de dirle a Dios que a todos nos dé capacidad de amarnos, de escucharnos, de entendernos y de caminar hacia adelante, construyendo, construyendo el país que todos queremos, el país que soñamos, la patria libre de odio, la patria llena de amor y sobre todo de capacidad para convivir pacíficamente todas las familias nicaragüenses. Le pedimos al Señor que produzca el milagro de la paz, del encuentro, de la reconciliación, el milagro del amor reinando en nuestro país, que cese cualquier intención de odio y que se instale definitivamente, definitivamente, que viva en nosotros ese amor del sagrado corazón de Jesús, nos haga avanzar paso a paso hacia el país que todos queremos. Muchísimas gracias y el abrazo a nuestro presidente para todos y para cada uno. Gracias.